El me mintió El me mintió, el me mintió Era un fuego y nada más Era solo un fuego, pero el beso y la luna El me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Al arrancamiento Es solo un cabrillo Que el niño sería Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un fuego y nada más Era solo un fuego, pues de su vanidad Él me mintió Fue todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui siempre de tu amor Él me mintió Él me mintió Mentiras, todo era Sentida Los besos, la rosa La paz, la caricia Que me entremeció Señor, tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que no quede huella Sin pierda sus dedos